¡Vamos a agarrar pareja y chin chin el que no baile! La página número uno, la página número uno de la Zona Norte. ¡Solideros! ¡Villavictoria TV! Desde San Diego del Cerrito, Villavictoria. La elegancia del so-so-so sonido cariñoso. La empresa de los hermanos Carmonas ya en acción, ya en acción. ¡Mira cómo dice! ¡Bailamos esta noche! ¡Eh! ¡Dime dónde vas! ¡Vamos a bailar esta noche! ¡Nos dice! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Dónde dejarás! ¡Esta noche para el Alfa! ¡Y todos San Diego 38! ¡Para el Javis! ¡Y su mano nos dejó! ¡Esta noche para mi compadre! ¡Ese cuero! ¡Venga nos dice! ¡Venga nos dice! ¡Sintoniza a Solideros Villavictoria TV! Mi puerta siempre. Desde San Diego del Cerrito, Villavictoria. La elegancia del so-so-so sonido cariñoso. ¡Venga nos dice! Esta noche para el bazucazo Y el carlito es el turioso Venga nos dice sabroso El tema de la noche Para mi carnalito Ese memo Y el burrito de pasión Venga nos dice sabroso Esta noche con el cariñoso Porque no venimos en patineta Mucho menos en coche Solo venimos a apoyar Al chingón de la noche Eso lo dice El Jimmy El picolín Ese pinche muñeco Estar arrepentido La página número uno La página número uno De la zona norte Nos dice Surrideros Villavictoria TV Vamos a bailar Nunca he dejado Nunca he dejado De quererte Y dice Esta noche para el rock Y los locos ilegales Todos han digo Todos han digo Yo Para el famoso flaco Se ha acabado Venga nos dice Venga nos dice Así se llama Así se llama Y te escondiste en un rincón Esta noche para el botitas Y la famosa osa Para el pinche quesada Para el pinche quesada Se ha acabado Venga nos dice Vamos a bailar Vamos a bailar Esta noche para el muñeco Esta noche para el muñeco Y ella me pregunta Venga nos dice Venga nos dice Para el picolín Para el picolín Y su novia Y su novia Y su novia La famosa yaquesita La famosa yaquesita La famosa yaquesita Le contesto un beso Hasta Santana Nici Hasta Santana Nici Me tiene que esperar Nos dice Nos dice No tengo dinero Así se llama Así se llama Lo único que tengo es amor para dar Si tú me quieres Te puedo querer Pero si no puedes No hay nada que hacer Tres de San Diego del Cerrito Villa Victoria La elegancia del soso Sonido cariñoso Vámonos para el río La empresa de los hermanos Carmonas Ya en acción Ya en acción Esta noche para Publicidades el diablito Sonideros Villa Victoria Esta noche para mi carnalito Esta noche para mi carnalito Este Teo Este Teo Hasta Nueva York Hasta Nueva York Para el Memo El Juanito El Juanito No tengo dinero Ni nada que dar Ahí está para mi compadre Ahí está para mi compadre Sonido Voica Sonido Voica Y el vacío Tu caso No puedes No hay nada que hacer No tengo dinero Ni nada que dar Así se llama Así se llama Sé que tengo este amor para dar Y así tú me quieres Te puedo querer Pero si no puedes No hay nada que hacer Venga nos dice Venga nos dice Con ritmo y sabor Para el picolín Para el picolín A la antigüita dice Ya bájate de la burra mi compa Se va mi tema Se va mi tema Tres de San Diego del Cerrito Villa Victoria La elegancia del so 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 La elegancia del so 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 so